Durante esta temporada de crucero llegarán a la isla de la Gomera 58 buques repartidos en los puertos de San Sebastián y Valle Gran Rey con unos 58.000 cruceristas. Desde el Cabildo de la Gomera y con la colaboración de los ayuntamientos hemos puesto en marcha una serie de acciones que van desde la bienvenida con exhibiciones de silbo gomero y actuaciones de chácaras y tambores hasta muestras de nuestra artesanía y gastronomía. También ponemos a disposición del crucerista información turística de la isla, nuevas rutas en taxi, así como una guía de los comercios del municipio donde los cruceristas pueden hacer sus compras.